Servicios de rescate descubrieron este miércoles 200 nuevas ballenas varadas en el sur de Australia, lo que eleva a unos 470 a los cetáceos que han quedado atrapados en bancos de arena cerca de la costa. Las ballenas se encuentran en la costa oeste de Tasmania, donde las autoridades informaron el martes de 270 ballenas varadas, de las que un tercio murió y otras 25 fueron rescatadas. Las autoridades señalaron que están trabajando para dar cifras precisas del número de cetáceos rescatados y los que han muerto, al tiempo que reconocieron que es difícil prevenir este tipo de incidentes. En las fotos y videos tomados en el lugar se puede ver el dorso de las ballenas, que pueden llegar a medir hasta 7 metros de largo y pesar unas 3 toneladas, en áreas cerca de la orilla y algunas están siendo remolcadas por barcos. Expertos han resaltado la dificultad de determinar la razón por la cual las ballenas quedaron varadas y apuntan a la hipótesis de que estos cetáceos se acercaran a la costa en busca de alimento. El grupo habría sido guiado por una o dos ballenas piloto y el resto de estos animales sociales las habría seguido hasta quedar atascadas en los bancos de arena. Especialistas creen que son animales sociales y si uno de ellos comete un error y se introduce en aguas poco profundas, el resto le sigue.